La parroquia María de la Concepción Palacios y Blanco, del municipio Tuliofebres Cordero, ubicada al norte del estado Mérida, es bañada por las aguas del río Chirurí, afluente que nace desde el sitio denominado Fuente Bardao, en Piñán, por la unión de cuatro quebradas. La del becerro, la del atico, la del fraile y por último la de la lajita, desde donde se le bautiza con el nombre que conocemos, atravesando toda esta serranía que conforman pueblos y caceríos, la Tundita, el Niguaz, San Cristóbal de Torondoy, recorriendo a la parroquia María de la Concepción Palacios y Blanco, bordeando a nuestro pueblo las virtudes, desembocando en el lago de Maracaibo. Pero quizás esta fuente de agua diáfana ha sido popularmente conocida por la existencia del balneario Arizona, ubicado en el sector negro primero y que recibió por muchos años a propios y visitantes, convirtiéndose en la primera estación de la ruta turística que ofrece nuestro pueblo. La noche del 11 de noviembre del año 2022, aquella corriente de agua que refrescó a tantas personas y que sirvió de esparcimiento, el numerosos días feriados y azuetos vacacionales, se manifestó con extraordinaria furia, destruyendo todo a su paso, dándole a nuestro pueblo el más terrible embate natural nunca antes visto. El Bramido del Chirurí. Chirurí. El Bramido del Chirurí. Le dimos la comida al viejito, lo apostamos, y entonces empezó a caer más duro la lluvia, más fuerte, más recio. Ese día a las 6 de la tarde vine y me bañé ahí, y empezó a llover, y entonces estaba un señor ahí, un muchacho, de arriba del páramo, yo le dije, papá, esto yo lo veo muy feo, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Empezó a llover desde las 5 y media de la tarde, y ya cuando eran las 7 de la tarde, ya bajaba la creciente muy, muy grande. Y el río que se salió, se ve nomás que ustedes se veían con picuras, porque a ratito de llor, salió también. Entre más rato era la lluvia más intensa, cuando hicieron ser las 8 de la noche, mi hermano sacó un foco, y él le empieza a alumbrar. Cuando él empieza a alumbrar, hacia la parte afuera, donde estaba el trole, que el trole lo tenía parado ahí, para la parte diagonal, para la parte afuera, mi hermano me dice, ay mi hermano, parece que se está saliendo el río. Yo le digo a él, hermano, no se preocupe, Dios es grande y poderoso, y Diosito, bueno, Diosito proverá lo que él decía. Cuando explotó la primera casa aquí, nosotros nos fuimos, para por lo menos salvar las vidas, que fue, que gracias a Dios, pues no ocurrió ninguna muerte de nadie, gracias a mi Dios. Y fue, mucho rato empezaron a salir toda la gente. Y en el cuarto rato fue que se salió el río. Ahí sí. Pero eso es que fue más grande que la película hoy. Mi nombre es Maribel Ramírez, estoy en la parte organizativa del partido. Bueno, les vengo a contar, pues, lo sucedido el 11 de noviembre del 2021. Ocurrido aquí, en la parroquia María Concepción Palacio, en la parte alta de las virtudes, donde, bueno, tratando de realizar una tarea del partido, estábamos por este lado, esta zona, y bueno, como a las 3 de la tarde iniciamos a subir a las virtudes, y bueno, empezó a caer aquella inmensa lluvia, viendo que ya habíamos entregado el tema de las tareas que estaba solicitando el partido, subimos, pues, donde la camarada doctora Morelli Briseña, allí, pues, se nos hizo la noche, y no paraba de llover, pues, era lluvia tras lluvia, bueno, en ese momento nos llegó una información que a un señor le dio un infarto, más abajito de la casa de la doctora Morelli. Fue impresionante ese día cuando comenzó una lluvia que al parecer creíamos que iba a ser como las anteriores, bueno, normalmente el mismo comportamiento que aquí se ha dado, lo que pasa es que a medida que fue avanzando, y el tiempo y las horas, también la lluvia fue haciéndose más fuerte, y algo que impactó mucho fue cuando comenzamos los pobladores a escuchar ese ruido infernal del río Chirurí, cada vez era más y más y más, y hasta terrorífico. Fue muy demasiado de fuerte, demasiado de fuerte, fue muy duro ese ruido que venía, eso fue lo que nos hizo correr más. En una de esas yo me meto para adentro, busco un foco, y le digo a mi viejita, mami, vaya buscando las cosas por ahí más rápidas, lo que son los papeles, las escrituras de la casa, y meta todo eso en un bolsito yo, porque el río se quiere salir. Ahí mi mamá empezó a temblar, ¿verdad? Pónchale, cuando mi mamá empezó a temblar, yo, verga, se me escalofrió el cuerpo, y me puse y la abracé y le di un beso, le dije, mami, vamos a sentar a mi viejo en una silla, en la sillita de ruedas, porque no se sabe, ¿verdad? Mi hermano estaba que entraba y salía, y para allá y para acá, y qué rato me decía, mi hermano, el agua se está saliendo, mi hermano. Y yo, no, mi hermano, tenga fe en Dios, mi hermano, tenga fe. Cuando una de esas, ya eran como las ocho y cuarto, ocho y veinte, este, él alumbro otra vez para la parte afuera, y ya ve que el agua va saliendo. Cuando me dice, mi hermano, el agua se está saliendo. Y nosotros, Dios mío, nosotros llorando, pidiéndole mucho a Dios, Señor, que ya rebajara este río, que dejara de llover, porque también estaba lloviendo. Sí, sí, mientras más llovía, ese río crecía. No quería ni rebajar. Y esto, niña, siquiera la primera creció, y se salió, pero al mismo momento, el bajo. Pero esta no, esta seguía lloviendo, y mientras más llovía, más crecía. Cuando vimos la creciente que estaba encima, pues nosotros más rápido corríamos, cuando empezó a caer la electrificación, cuando cayó el primer costa, nosotros, y eso fue un desastre, pero ya íbamos, gracias a Dios, allá arriba en el cielo. Yo no supe en qué quedé, yo quedé como en show, yo corría para allá, corría para acá, y yo le decía, mi hermano, vamos a sacar a mi viejo, mi hermano, vamos a sacar a mi viejo, pero da la gran casualidad que dos ángeles del cielo, llegaron dos vecinos míos, que uno de ellos, Aponte, Rafael Aponte, y el otro fue Gito, el hijo de Cipriana, vamos a sacar, vamos a sacar a los viejos, porque el río se está saliendo, cuando yo vine, se lo monté a Cachuto, a mi viejito, a Rafael, que él salió en carrera, yo me quedé, yo me quedé en la casa, con mi mamá, mi nieta, y mi hermano, cuando ya, cuando yo miré, para la parte afuera, ya el agua, ya le llegaba a Rafael, más arriba de la rodilla. Todos los que de aquí, de las casas, pues bueno, salimos por aquí, por el cerrito hacia arriba, nosotros agarramos, nos fuimos a correr, a salvarnos prácticamente, porque eso fue lo que, más nosotros corrimos, para salvar nuestra vida, gracias a Dios primeramente. Así fue, salimos con la lluvia, y con estas criaturas, que tienen hasta fiebre, este niño y el otro, fiebre, este niño, así lo sacamos, y dejamos, llegamos aquí, con nosotros, en sopadito, pues quemamos, no estaba lloviendo. Y cuando empezó el agua, a meterse por la cocina, por la parte de la cocina, yo, 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 yo le dije, mi hermano, vamos a sacar a mi mamá, que el agua se está metiendo, completo para aquí, para adentro. Sí, cuando, cuando nosotros fuimos a salir, por la parte de la cocina, por la parte de atrás, ya el agua ya estaba bastante alta, entonces tuvimos que, abrirle un boquete a la casa, para sacar a mi mamá, y, salir nosotros, de esa parte, hay la motica de mi hermano, que se la salvamos también, gracias al Señor, gracias a mi Dios. y salimos por ahí para afuera, pero eso sí es lo que daba, porque ya la casa estaba inundada en agua, miren, eso fue fatal, lo que yo le quito a dar. Por aquí nosotros salimos, salimos corriendo, todo por aquí para arriba, por aquí subimos, que nada nos pasó, por aquí subimos, miren, por este cerro para arriba, que eso lo que hay es barro, barro para arriba. Pero gracias a Dios, por ahí estamos bajando todavía, todavía estamos bajando por ahí. Y recuerdo que siendo las siete y media, ocho de la mañana, perdón, de la noche, nos fuimos al centro de las virtudes, cuando vimos la conmoción, de mucha gente, unos lloraban, unos gritaban, unos corrían, se movían, porque se anunciaba, que hasta el río podía amenazar, la población. Sin embargo, cuando termina la lluvia, bueno, el reporte, de que en todas las casas, temblaba, vibraban los vidrios, vibraban los techos, vibraba todo lo que tenía movimiento, se sentía esa vibración, producto del río, del ruido escandaloso del río. Yo tengo setenta y pico de años, y nunca había oído, había visto ese río, sonando como sonó esa noche, esa tarde, y noche, como el ruido, que estremecía las casas, del pueblo, de las virtudes, como se estremecía, las casas, las ventanas, de la creciente, fue que bajaba, pues de esa zona de arriba, en el cerro. Ese es un ruidaje, como cuando se quería caer, como cuando se venían, derrumbando los árboles, se venían, como será, que había tanto volumen, de agua, que el trole, lo levantó, y se lo llevó, en fuerza, de la flor del agua, porque ese trole, él no se movía así nada más, flotando, por el motivo, de que él tenía más chimbre, verdad, y se lo arrastró, porque él quedó como a 150 metros, de donde estaba, es triste y lamentable, con todas estas cosas, hermano, pero la vivimos, y gracias a Dios, estamos vivos todavía. En ese momento, se nos fue la electricidad, en la parte alta, de la parroquia, aquí en las virtudes, y, este, pues más, eran los nervios atacados, pues, en ese momento, nos dicen, que bueno, que el puente de Arizona, se lo había llevado, el río, pues, y entonces, bueno, al momento, pues empezó a escampar, pues, dejó de llover, y algunos camaradas, bajaron a revisar, y sí, cierto, se había llevado al puente, y bueno, esa noche, pues tuvimos que quedarnos, acá en las virtudes, nos quedamos en la casa de Auricia Moreno, como a las 5 de la mañana, este, decidimos irnos, para Nueva Bolivia, y cuando llegamos al, al sitio de allí, de Arizona, pues, no había carretera, pues, había el río, por, por lado y lado, bueno, en ese entonces, pues, decidimos, pues, quedarnos. Pero a mí me impactó, esa misma noche, algo que fue extraordinario, muy fuerte, demasiado, Fabio, yo me fui con mi nieto, Luis Javier, a la entrada de la pica, y ahí fue cuando, se me salieron las lágrimas, porque cuando yo vi, esa noche, que ese río bajaba, este, desbordándose, incluso, hacia la carretera, que era la parte más alta, caía, chispeaba, agua del río, y vi que todo eso, era una playa, hacia arriba, este, bueno, dimos la vuelta inmediatamente, y nos vinimos, pero, el impacto mayor, fue al siguiente día, cuando vimos el desastre, que se había ocasionado, y de ahí, inmediatamente, nos activamos un grupo, y nos fuimos, para la parte de Arizona, cuando vimos, ah, bueno, esa noche, la luz, se fue, a golpe de 8 de la noche, tal vez, 7 y media, 7 y 45, por ahí, creo que fue que, que se va la luz, y cuando bajamos a Arizona, vemos que ni siquiera, había la posibilidad, de pasar, hacia la parte, donde antes era el puente, antiguamente, y, eran las que estaban más, que estaban más, a la orilla del río, del río, y si, se inundaron bastantes casas, se inundó Arizona, porque ahí está, mire, está tapada de árboles, de todo, de piedras, de todo, y la casa de ahí abajo, de donde el señor Alexi, la casa de la señora Yaritza, la casa de la señora Edita, la casa de Cipriana, y la casa de la señora Basilisa, esas fueron las casas, que fueran más afectadas, y muchos de nosotros, de las comunidades, quedamos sin nada, muchos se llevaron las casas, digamos que aquí, la señora presente, que está aquí, ella, que perdió su casita, pero gracias a Dios, que está con su familia, con el esposo, y nos sentimos bastante, alegres, porque estamos vivos hermano, pero eso fue fatal hermano, eso se sentía, que la tierra temblaba, eso se sentía, los árboles caer, el trole, eso se levantó, y eso fue, eso yo, lo vi, cuando salió flotando del agua, pero de ahí no lo vi más, fue cuando quedó acá abajo, perdimos casi todo, porque a nosotros, se nos perdió, bueno, lo que fue la cocinita, la neverita, y muchas cosas, de adentro de la casa, pero gracias a Dios, estamos vivos, gracias Señor, le pedimos de fe, y de corazón, gracias, este es el momento, que yo estoy narrando este, da tristeza, muchas cosas, ese 11 de noviembre, que ya vamos a tener un año, o 12 meses, mejor dicho, de verdad que, impactó, el estado de ánimo, de toda nuestra parroquia, de los pobladores, fue impresionante, porque meses antes, el 11 de mayo, vino la primera vaguada, que se presentó, que fue cuando se llevó, el puente, por primera vez, y que luego, con la comunidad, pues lo construimos, con mucho esfuerzo, un puente, de última generación, y sucede, que eso fue, lo que nos dolió, cuando nosotros bajamos, pero, algo muy curioso, el 11 de mayo, hubo esa primera, vaguada, y esa primera tragedia, pero el 11 de septiembre, se repitió, algo parecido, que estuvo acompañado, de vientos huracanados, incluso donde, hubo casas, que les tumbaron sus techos, hubo mucha caída, de árboles, y, eso fue, el 11 de septiembre, pero el 11 de noviembre, el caso curioso, fue cuando vino, esta inmensa vaguada. La intensa lluvia, del 11 de noviembre, que alimentó, los diversos torrentes, que se unen, con el río Chirurí, trajo consigo, la noche, más angustiosa, para los pobladores, de la parroquia, María de la Concepción, Palacios Biblanco, el ruido, tenebroso, de aquella crecida, olor, al oro, árboles, rocas, y cualquier, otro material, en su recorrido, devastador, realizó, un viraje, en busca, del sector, pueblo nuevo, donde también, se sintió, la bravura, del río Chirurí, le habla, Yolanda, Araújo de Quea, en el sector, pueblo nuevo, en, tras la virtud, de la parroquia, María de la Concepción, Palacio, y el municipio, de la Concepción, de la Concepción, de la Concepción, de la Concepción, que ocurrió, el 11 de noviembre, de 2022, siendo aproximadamente, después de la cera tarde, estábamos entregando, el CLAS, con los patrulleros, cuando empezó, bajar el agua, mi, mi preocupación, era, que las bolsas de comida, no se perdieran, porque faltaban, casualidad, faltaban los más humildes, por recoger, las bolsas del CLAS, este, sin embargo, menos mal, que Dios fue grande, por una parte, no me mandó, tres años, era el señor Vicente, dos señores más, Alexi Araujo, Alexi Araujo, y el hijo, llegaron en ese momento, y bueno, para mí, fue de un gran apoyo, y, como decir, de protección. Y recordando en familia, producto de ya, hace un año, la vaguada, la vaguada de la parronquia, Marcoso Palacio, específicamente, donde nosotros la vivimos, en el sector, fue algo nuevo, en todas las virtudes, eso fue aproximadamente, como a las seis de la tarde, estaba mi señora madre, entregando el CLAS, nosotros, en el caso de mi persona, estaba afuera, con la gente, con el pueblo, estaba lejos, estábamos conversando, constatando, revisando, junto con mi señora, y a su vez, estaba en un pequeño emprendimiento, que tenía, en una casa al frente, diagonal, de la casa materna, y estaba en esos dos, me movía en esos dos ambientes, ¿no? ayudándote, y vimos, cuando, y escuchamos, cuando pasó un compañero, amigo, vecino, de la otra comunidad, Alfredo Bugallo, asombrado, con una angustia, manifestando, se salió el río, para nosotros, en la comunidad, no fue, una alarma grave, porque, siempre se salía, y la, la causa, era muy leve, sin embargo, le dimos a él su rostro, pero no, no vimos, o no logramos, percibir, el asombro, que él tenía, ¿no? La señora Yolanda, se encontraba sola, con sus dos nietas, y, Julio, nos hizo señal, que nos quedáramos ahí, acompañando a su mamá, en eso, empezaron a bajar, tapizas, palos, piedras, río abajo, el río se había resguardado, completamente, se escuchaban, los gritos, de la gente, del lado de la cancha, del colegio, porque el río, ya se les había ido, para allá, y, tratamos de resguardar, a las personas, que estaban ahí, diciéndole, que salieran, hacia la parte, atrás de la casa, la señora Yolanda y las niñas, subimos las niñas, en una parte alta, y, tratamos de cerrar las puertas, para evitar que, el agua, pero no, la corriente del río, fue muy fuerte, llegué, llegué, a Pueblo Nuevo, como a las siete y media, de la noche, este, venía de Repuey, echaba gasolina, con mi papá, en la vía, ya, veníamos viendo, el desastre, los ríos, crecidos, cuando llegamos, en toda la entrada, ya el río, se había desbordado, pero no, no tanto, pues, nos subieron, un mecate, donde la señora Yolanda, para que no siguiera, nos avanzando, este, en cuestión, de tres, cuatro minutos, es que comienza, el desastre, se empieza a meter, el río en la casa, el señor dijo, montéis en para allá, porque el río, ya de la escuela, estaba bajando, ya eso había metido, ya había tomado la pared, pero nosotros, no veíamos nada, entonces, cuando salen, nosotros muchachos, corran, corran, que el río, viene aquí, atrás, después que la gente, se dispersa, cada quien, le hace su vivienda, llega, Alexia Araujo, llega Vicente, a mi casa, y yo le manifiesto, le digo, eh, compañero, quédense aquí, con mis hijos, y con mi mamá, se le encomiendo, que yo me vuelva, cuando está mi señora, que no está en la casa, eh, viendo que no se moje, o no se, no se inunde, efecto era, cuando llegué, ya el patio, tenía más de la mitad de, de agua, con eso se cayó un posta, se fue la electricidad, quedamos a oscuras, pues, y bueno, Diosito nos protegió, de toda la, la tempestad, y la fuerza del río, que estaba pasando por ahí, se acumuló, todos los sedimentos, en la entrada de las virtudes, al frente a donde hay chocolate, se quedaron unos troncos ahí, y el río se represó, a lo que reventó, reventó hacia los lados, hacia las casas, el estruendo, fue demasiado grande, eh, había un apartamento allí, también, una residencia, que salieron por la parte de atrás, porque fue rápido, eso fue cuestión de segundos, ¿no? eso, pues, duró como dos o tres horas, el agua que caía, pero el estreñimiento, lo dijo, fue como, en una cuestión de, de segundos, no dimos cuenta, eh, nos pudimos salvar, porque subir, a mi esposa, y a la vecina, por encima del techo, y en la, en un edificio, logramos subirnos, en el segundo piso, mi papá, subió una, las niñas, en Julio Esquea, en lo más alto que pudo, este, la señora, también, trató de, de, de estar lo más lejos posible, de eso, mientras que yo guardaba la moto, papá quedó atrapado, en el poco de, de basura, y eso que traía el río, hasta el, pudo fue salvar el teléfono, con la mano así, el agua hasta aquí, hasta el cuello, entre un tronco, con la puerta principal, la reja del frente, fue integrada, en la pared de la casa, eh, bueno, vimos que el río, se salió, y era una altura, de, de 20, 15 metros, de 10 metros, por lo que vimos, porque se, se produjo una tapiza, en toda la entrada, y salió por las, sin embargo, entre esa lloradera, pedimos mucho a Dios, porque, estuvimos a punto, de tirarnos, para salvar a nuestras hijas, y a nuestra señora madre, pero, bueno, salió la luz, salió los ángeles, manifestando, los compañeros, y amigos, y fríos, salieron, y no dijeron, temas, que estábamos, estaban bien, ¿no? Quedamos, dividido la familia, de la señora, quedó el papá, Julio Esquea, en la casa del frente, la señora, quedó sola, con las dos niñas, y nosotros, dos míos, para ellos, luego de eso, que empezó el desastre, yo guardé rápidamente la moto, cuando venía, a rescatar otra moto, que estaba ahí, al lado de la mía, no dio chance, se ahogó, y bueno, como pudimos, nos, nos fuimos, escondiendo en las casas, cerrando las casas, las puertas, todo, sin embargo, no, no, no pudimos, salvamos una comida, que estaba ahí, del clave, que había que entregarla, a la gente, se perdió todo eso, se perdió mucho material, gracias a Dios, no pasó nada, en cuanto a la vida, nosotros, sin embargo, fue una experiencia, fuerte, esa casa, donde, había una que se le metió, en el medio, se salió el río, que le sacó los carros, y le mató los cochinos, y, después de, en una parte, quedamos aquí yo, de último, porque ya en la tierra, nos llegaba, y no podíamos, yo no podía salir, y Sando me ayudó, sino la tierra, nos come, mismo cuando se derrumbó, la casa de la señora, Auri, donde chocolate, se metió todos los compros, hacia adentro, de lo que era, la bodega de Julio, y Betty, que quedaron atrapados ahí, bueno, y muchas cosas más, que sucedieron ese día, de verdad, la protección de Dios, primeramente, en vista de que, de que vimos que ya, había pasado todo, de repente, bajó en silencio, esa raguada, que tapió, toda la entrada, y entraba un palo, de más de tres metros, adentro de mi casa, es más, frente a la casa, donde la casa, de Auricia Moreno, de Auricia Rivas, perdón, se la llevó, totalmente, y han perdido también, todos los enseres, como los perdió también, y bueno, también, varios de las comunidades, también, para nosotros, un momento, fuerte, de esa tragedia, porque, porque, había pasado, pero no, a esta magnitud, que pasó ahorita. Después que pasó, ese encuentro, vino la tranquilidad, vino la angustia, y como vimos, las casas afectadas, pero tuvimos, en la hora de ese gusto, las autoridades regionales, en el sitio, protección civil, policía, y bomberos, acercándose, a los primeros auxilios, y ven, de ahí, para adelante, toda una recuperación, por parte de la gobernación, hacia, la parroquia, Marcos Cicción Palacio. ¿Qué pasó, en ese momento, cuando yo, vimos la tragedia? Bueno, este, ahí, nos recordamos, que, que Dios no nos deja solos, y, saqué a mis nietas, de adentro de mi casa, mi hijo, Julio César, estaba frente, con su esposa, ella se había ido, porque, pensaba que había calmado, el asunto, y cuando, de repente, bajó todo, ni él podía pasar por acá, ni siquiera, ni ver, y, y lo que hice, fue bajar las niñas, de la cocina, y las saqué, hacia, hacia el avadero, pero, habían dos ríos, el río que pasaba, por dentro de mi casa, y ese río reventó la escuela, y por el portón, eh, nos llevamos en él, yo nos llevamos, de entre, entre llanto, este, clamamos a Dios, y yo digo que, Dios no escuchó, que ahí en Poloneo, no hubieron muertos, no escuchó, este, bueno, y seguimos pidiendo, porque, todo, y, una de las cosas más importantes, que sucedió ahí, fue que, en esa misma madrugada, llegó, protección civil, de una vez, y, en la primera hora de la mañana, llegó, el equipo de gobierno regional, a darnos, el apoyo, y, bueno, a preguntar, lo que había pasado, amaneció, y salimos a ver, todo lo que había pasado, se encontraron las familias, se dieron los abrazos, se contaron todo lo que había pasado, y le dimos muchas gracias a Dios, porque todo estábamos, y, este, se pudo observar, el desastre que había, era increíble, no se podía creer, no sabíamos, cómo, cómo nos habían observado, porque es que, la cuestión fue muy fuerte, este, de ahí, nos dirigimos arriba, al, a Arizona, hasta que nos encontramos, que, que no había, paso, desde, desde donde Polanco, de ahí nos fuimos habitando el río, hasta que por allá salimos a Arizona, una trocha más o menos, como es, cuatro, seis horas de camino, algunas personas no pudieron, y se regresaron, yo si seguí, con dos más, este, por allá sentí que ya no iba a dar más, bueno, cuando nosotros vemos, que no había, la electricidad, pues pensamos, que era simplemente, los postes que se habían caído, y las guayas que se habían caído, ahí en Arizona, activamos, al siguiente día, un movimiento rápido, de gente, de colaboradores, la gente que siempre trabaja, en la parte de la electrificación, y nos trasladamos, recuerdo, que nos costó mucho, para pasar el primer palo, yo pasaba, orando, porque, era escandaloso, como bajaba el río, y pasamos, pudimos pasar, el palo que se tumbó, para hacer puente, y, cuando bajamos, hacia la parte, de Pueblo Nuevo, vemos, que era peor, porque Pueblo Nuevo, prácticamente, se había destruido, y nos encontramos, con que las guayas, todas se habían, caído, que, el servicio eléctrico, incluso, lo que pronosticaba, la gente de Corcoelera, que, pasaríamos meses, tal vez, para poder, volver a tener luz, sin embargo, nos activamos, con la voluntad, de la gente, y nos organizamos, y comenzamos, a trabajar, afortunadamente, en seis días, nosotros pudimos, colocar, restablecer, el servicio eléctrico, pero, no es nada, no es que simplemente, fueron levantar las guayas, es que, todas esas guayas, y postes, estaban enterrados, mucho nos costó, para sacarlo, excavando, para sacar las guayas, y, traerlas, incluso, otras, que no se pudieron sacar, tuvimos que sacarlas, del tendido eléctrico, que hay aquí, en la virtud, que no, son guayas, que no se están utilizando, y, las cortamos, vinimos, y las sacamos, y las llevamos, pero, es necesario, recalcar, eso eran, 80, 100 personas, diariamente, que bajábamos, en el camión, con Luisito, a, facilitar, este servicio, para poderlo, restablecer, gracias a Dios, y la vida bendita, lo logramos. Momentos, angustiosos, para los habitantes, de nuestra parroquia, que dan origen, a interminables, historias, vivencias, de lo acontecido, la noche, del 11 de noviembre, que quedarán grabadas, en la memoria, colectiva, de nuestros pueblos. el 11 de noviembre, yo salgo de mi trabajo, como todos los días, y pues, estábamos allá, en el galpón de Leo, y, ya estaba cerrando la noche, pero, ya estábamos viendo, todo lo, lo que estaba aconteciendo, con relación a, a, a los truenos, con relación, a las lluvias, fuertes que había, pero, estábamos tranquilos, porque no habíamos tenido, ninguna mala noticia, cuando, de repente, yo estoy sentado, con los ayudantes, que estaban también, esperando que escamparan, para irse, eh, venía Leo, corriendo de un extremo, donde él estaba, con unos clientes, y traía el teléfono, en la mano, fue cuando me da la noticia, que, mi suegro había fallecido, eh, bueno, pues, ahí nos colocamos, en contacto con Nelson, y pues Nelson, nadie sabía, lo que había pasado, en la, gran cantidad de puentes, que se había llevado el río, esa noche, era como las siete y media, de la noche, lo que hicimos, fue coordinar, con Nelson, a Ponte, para que, este, él me apoyara, acá arriba, con mi esposa, con respecto, a lo de, lo que había pasado, con el difunto, y Leo y yo, nos dirigimos, la funeraria, y, y, y se canceló el servicio, y nos venimos, todavía un inocente, a esa hora, cuando llegamos a tránsito, es que ya no había luz, en la inspectoría, ya no dejaban pasar, la gente, entonces, pues, nos dejaron pasar, porque se le explicó, que había un difunto, acá arriba, y todo eso, entonces, cuando nos pasaron, nos dejaron pasar, no, no tuvimos la oportunidad, de llegar, ni siquiera, a la entrada de la Rosario, porque ya estaba todo congestionado, de hecho, no vimos nada, solamente, lo que vimos, fue un desespero, de gandolas, tratando de regresarse, y nosotros, nos regresamos, pues, y esa noche, la pasamos allá, en la casa de, del mismo, la empresa de Leo, al día siguiente, pues, ya le habíamos informado, esa noche, a la funeraria, que no había paso, pero aún seguíamos, con la inocencia, de la magnitud, de lo que nos había pasado, a la mañana siguiente, aclarando el día, fuimos, buscamos la funeraria, pero ya nos habían dicho algo, pero eran cuentos, de se llevó el puente, y nada más, entonces, le dijimos al señor, de la funeraria, que, que, nosotros íbamos a llegar, hasta la entrada, y lo llamábamos, para, para que subiera, con el servicio, así fue, llegamos ahí, no, eso no, de hecho, aún estaba congestionado, del sector Capiu, hacia acá, y nosotros pasamos a pie, otros en moto, y vimos la magnitud, pues ya ahí fue, donde desistimos, de que el servicio funerario, subiera, y pues, el, ahí empieza, un día, prácticamente, pudiera yo decir, fuerte, de terror, porque cuando llegamos, a la entrada de las virtudes, la altura, de lo que nosotros llamamos, o pudiéramos llamar, tapiza, era a la altura, casi de los postas, y era un barro, un lodo, extremamente, algo que yo creo, que, pocas veces, en la vida, vamos a tener, la oportunidad de ver, en cada uno, en su ciclo, o en su espacio de vida, que Dios nos dé, en esta tierra, pues yo creo, que una de las pocas veces, que vamos a ver, una tragedia, de la naturaleza, de esa magnitud, lo digo yo, pues, entonces, pues había, como tres máquinas, en esa área, de la entrada de las virtudes, y había muchos funcionarios, y muchos funcionarios, apoyando a todo, al que tenía que apoyar, lo que pasa, es que no tenían, no daban la oportunidad, de que nadie pasara, pero nadie sabía, la condición, en que yo estaba, de mi familia, y de hecho, cuando tomamos, la conclusión, de que, de que ya no podía, subir el servicio funerario, yo fui a una tienda, especial, donde me vendieron, el formol, y yo venía, también, a traer el formol, para que prepararan, a mi suegro, y todas esas cuestiones, lo cual, de yo, pues, me les, me les escapé, a los funcionarios, por la pared, esa, donde el señor Antonio, la bodega del señor Antonio, y encima, de todas esas tapices, y todos esos árboles, pues, logré llegar, al señor Araujo, del señor Araujo, entonces, pues, ahí, ya había, sobrepasado la tapiza, claro, de ahí para arriba, todo lo que era, lo que uno le llama, la red de Polanco, eso estaba irreconocible, no se veía la carretera, lo que se veía, era árboles gigantescos, tramados, bueno, y ahí empecé, empecé a subir, a subir, yo estaba totalmente, en un área desconocida, porque como le digo, eso era, un ambiente, de puros árboles, era sorprendente, como te digo, yo creo que, así Dios me dé una larga vida, ver otra, otro, otro desastre de eso, natural, yo creo que no lo vuelvo a ver, hasta que, el, el tope del caminar, o donde yo pienso, que, que, avancé, en todas las rectas de Polanco, como nosotros la llamamos, es cuando me encuentro, ya con el río, cuando yo llego, al río, yo visualizo, como en la curva, de los manantiales, pero ahí, se veía lejos, la subía a los manantiales, y, de donde yo estaba, a la subía a los manantiales, el río bajaba en tres brazos, de tal manera, no sé cómo se convirtió así, o si amaneció así, lo cierto, que habían tres ríos crecidos, con bastante fuerza, de su caudal, por decirlo así, entonces, pues, yo saco una conclusión, yo me paro, frente a los tres brazos del río, y miro los manantiales allá, yo digo, si logro pasar uno, cómo voy a hacer pasar los otros dos, me centré, en que si subía todo el tiempo, a mano izquierda, iba a salir por ahí, por los chaparrales, por ahí, por la finca, por donde, al frente de Arizona, pues, yo visualizo eso, y yo digo, todo el tiempo, a mano izquierda, no voy a cruzar nunca, ningún río, y visualicé que, iba a salir por ahí, pues, por el frente del señor Ovaldo Linares, y arranqué, yo salí de la entrada, como a las siete y media de la mañana, no sabía a qué horas eran, porque los teléfonos se me descargaron, y empiezo a caminar, y a caminar, como el trayecto de las once de la mañana, yo veo, a mi lado derecho, y yo conozco el fondo de la finca, de Rubén Aponte, yo veo fácil la cuestión, y yo digo, bueno, me la comí, porque, en una hora más tardar, estoy frente a Ovaldo Linares, y bueno, soluciono, y preparan al final, y todo lo que tenía que hacer en mi vida, pues, acá arriba en el pueblo, pero había una curva muy cerrada, y cuando yo termino de cruzar la curva, ya no existían los tres brazos del río, sino se unió, los tres ríos, los tres brazos se unieron, y se convirtió en uno solo, la cual empezó a pegar a la montaña, al ver que los tres brazos del río se unen, y se convierten en un solo río, yo no tengo más para donde, yo dije, me regreso, no era la solución que yo tenía, lo que hice fue ver la montaña virgen, que tenía a mi lado izquierdo, y empecé a escalarla, entonces empiezo a escalar esa montaña, la abordé, y esa me llevó a otra, yo escalé como tres montañas, cuando llego a ese sector, yo ya pienso que, empiezo a caminar hacia arriba, siguiendo por, visualizando la finca donde yo pensaba salir, y resulta que eso me llevó mucho más allá, porque cuando, yo me encuentro una persona por allá, en un potrero, este, le grito de lejos, porque tampoco nos vimos cerca, hey hermano, donde ando por aquí, y me dijo que estaba cerca del 23, del 15 por allá, entonces yo dije, caramba, esas montañas me trajeron bien feo, entonces, bueno, ya estaba el cuerpo deteriorado, agotado, no había agua, y, me quedé ahí pensando, y sigo, yo sigo buscando, yo digo, yo al reventar al 23, al salir al 23, pues, ya es tierra conocida, pero no, mire, este, la primer perdía, esa fue la primera, la segunda fue, donde agarré una cañada, cañada arriba, cañada arriba, en el, cruzando, caminando por el caño, y, hasta que llegué, como a un callejón sin salida, donde era una U, de, de dos montañas, donde yo no tenía más paso, tampoco inventé de escalarla, porque la piedra estaba, con, bajaba el agua por ahí, estaba resbaloso, me tocó regresarme, ya cuando vuelvo a caer, donde empecé, vuelvo a llegar, a donde el río, me quitó el camino, y, y, bueno, ya estaba el cuerpo, totalmente deteriorado, en ese trayecto, volviendo a, a donde yo presumía, que era la finca, de, el fondo de la finca, Rubén Aponte, este, sería el cuerpo deteriorado, yo, este, transité por lugares, diría, extraños, porque, yo vi, muchos, muchos jardines, caminando, yo vi muchos jardines, diferentes flores, habían, este, nacientes de agua, roja, amarilla, azul, y, yo lo que, si, nunca dejé de hacer, fue orar, yo, todo ese trayecto, fue, totalmente, una comunicación, con el señor, porque, yo creo en su palabra, y, él no permite, según su palabra, él nos dice, que él no va a permitir, que seamos avergonzados, yo le decía, señor, yo no puedo formar parte, de, de una estadística, donde, yo vaya a quedar por aquí, deme fuerza, en fin, pues, toda esa comunión, con el señor, y que no pude haber hablado, con ese día, de repente pedirle perdón, por, por tantas fallas, que uno comete aún, porque estamos en ese proceso, de, de la búsqueda, de, de ser mejor delante, de la presencia de Dios, cada día, en uno de esos caminares, pues, si, me sentí miedo, porque yo, estaba consciente aún, aunque caminaba, y estaba agotado, yo, yo me sentía consciente, pero, la boca demasiado reseca, ya la garganta, no generaba más nada, ya yo dejé de hablar, con el señor, y empecé, fue a, mentalmente, a dirigirme a él, porque ya sentía la voz, que no me salía, pues, de la C, y todas esas cuestiones, de repente, si, hubo un stop allí, donde, me detuve, y la vista, empezó, todo a ver, a mi alrededor, azul, y, y, con ese color azul, celeste, no diría yo, que era un color, que me daba miedo, por, lo que yo veía, lo que mis ojos veían, no es que me dio miedo, sino que perdí totalmente la vista, en color azul, y, pues, en la imaginación, vi una piedra allí, donde pude recostarme, ahí, no sé qué tiempo duré, no sé qué tiempo duré ahí, porque, me quedé, desmayado, pudiera decir, al rato, pues, en ese, en ese, en ese espacio, que estuve ahí, prácticamente morimundo, pues, este, seguí en comunión con el señor, me dio fuerza, no sé en qué tiempo me levanté, no pudiera, yo pudiera decir, media hora, una hora, dos horas, no sé, en realidad, lo cierto es que cuando el señor me levanta de ahí, yo me levanto con fuerza para seguir, y es, donde me levanto y veo un, una naciente de agua roja, y, bueno, con fe, me agaché y tomé agua ahí, me puse más fuerte, el cuerpo se colocó más fuerte, y seguí caminando, fue donde volví a transitar, todo lo que hice, en el transcurso de la mañana, y caí nuevamente, frente a la finca de, de Rubén Aponte, según lo que yo, más o menos entendía, y ahí fue cuando voy llegando, que me encuentro con Egar, un muchacho de Colón, que vive acá, más abajo del cementerio, mucho apoyo, me ayudó con las botellas de formol, que aún no las había botado, este, más adelante nos encontramos, con Magaly García, el hijo de ella, Tito, Héctor, Héctor, Perdomo, y pues, para qué, fue una bendición, el señor los puso ahí, sin duda, unos ángeles, porque, ellos decidieron, yo les di más o menos el croquis, por donde no podíamos, por donde no podíamos pasar, y ellos sí sacaron la, la conclusión, que yo debía haber sacado, al principio, que era subir a la montaña, y no seguir, yendo hacia allá, buscando montañas virgen, sino en el copo de la montaña, ir buscando Arizona, por el lado izquierdo, pero ya, imagínate, eran como las 3 de la tarde, 4 de la tarde, este, el cuerpo mío estaba agotado, entonces, pues, logró ver usted Arizona desde allá arriba, al final, claro, es que era el proyecto que yo tenía al inicio, pero yo empiezo a escalar, montaña, 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 tres cruce yo, y el impacto, cuando usted vio todo ese desastre, no, tremendo, claro, que en el trayecto de, que más, Fabio, que más impacto pude haber, nada me asombraba allá, porque de la entrada, a frente de Rubén, eran playas, hermano, yo pudiera decir, lo que la altura de mi cuerpo ve, 200 metros de ancho, de lo que dejó, las piedras gigantescas, por allá, a mitad de rectepolanco, vi, el puente deteriorado, lo que quedó, entonces, este, bueno, ellos sí, no, no te vamos a dejar aquí, ya no cuerpo más, yo les dije, váyanse, déjenme aquí, no me quisieron dejar, este, que bendigo su vida, de verdad, porque, esos son los momentos, donde verdaderamente, uno ve la hermandad, cuando muchas veces, estamos en, en una carretera, o en un, en un sector, en un área, donde muchas veces, unos con otros, nos criticamos, o nos tiramos, sea, 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 su pensamiento religioso, su pensamiento, su tendencia política, pero cuando no, no tenemos ningún sufrimiento, pues, hasta nos atacamos, y ahí, en ese momento, donde uno se da cuenta, que, que en verdad, todos somos hermanos, porque así lo quiere el Señor, que se ama, que nos amemos unos a otros. Recuerdo que, eso fue un viernes, un día viernes, cuando me entero, el día sábado, en la tarde, cuando veo un video, o una fotografía, por un teléfono, que me dicen, así quedó la Plaza Bolívar, de las virtudes, entonces, eso aceleró, mi preocupación, por los tantas amistades, que tengo allá, el amigo Fabio Montilla, todo un equipo, de cultores, y el hacer cultural, de la parroquia, y entonces, empecé, a interesarme, por llegar hasta allá, para ayudar, que es mi gente, pues en mi municipio, en mi patria, Venezuela, cuando, el día domingo, aprovecho, la cola, con una comisión, de los bomberos, de los que llegaron, de Mérida, y grupos rescatistas, y me acerqué, hasta ellos, hablé, y me dijeron que sí, corrí a la casa, me traje un bolso, metí algunas cosas, y me fui, llegando allí, antes de la entrada, de las virtudes, en el puente, de Arenoso, y allí, empezamos a caminar, hasta Arizona, por todo el camino, vi tanto desastre, que hasta la carretera, se perdió, esos eran kilómetros, de carreteras, que ya se habían, el río, las había dañado, y veo puentes, entre gigantes, piedra, como si los hubiesen agarrado, un gigante, con la mano, y los hubiesen, apretado, darle un apretón, allí, esos puentes quedaron destrozados, eso me preocupó más, porque allí, me di cuenta, la, digamos, la magnitud, del evento natural, luego, seguí caminando, con algún grupo de gente, rescatista, bombero, cuando llego ya, al último paso, que había que dar, para retomar, la vía, que había quedado buena, pasaba el río, todavía con mucha fuerte, y por un palo, que habían colocado allí, y la gente pasando, por un, y la gente, y la gente, se fue a personas, y la gente, con un espacio, y la gente, yles, Yo creo que es de tanta tala que se le ha hecho a la montaña, viene la macuana y afloja el terreno y entonces ahí se nos viene todo, todas las prescientes que vemos al final. Colón, su impresión la gente da. Sí, no, pues Colón pues estamos también incomunicados, pero posiblemente hoy nos lo establecen en la electricidad y también en Paso, que estamos poniendo puentes de madera, pero bueno, ahí vamos, luchando. Es muy importante que, bueno, esta vaguada que se da, que nunca se dice que, no sé, en 100 años a lo mejor o más, nunca se había dado acá en nuestra población o en nuestra parroquia, ha sido producto pues de cambio climático, pero también producto de la tala indiscriminada que nuestros pobladores hemos hecho acá en las riberas del río, en las montañas de la parroquia, que hoy vemos que también es un grado de responsabilidad que nosotros, que tenemos que tomar conciencia, donde deberíamos cobrar de vegetación y de árboles protectores las cuencas de nuestros ríos y nuestra querida. Hoy estamos en ocho días y esto a veces está grave, esto está grave, bueno, la misericordia de Dios que no han habido tragedias, varios ciudadanos se han caído, pero no ha habido, no ha pasado de puro susto, nada más, gracias a Dios que no han habido pérdidas humanas. ¿Qué cree usted? ¿Por qué pasó esto? Bueno, solamente Dios y solamente Dios pues sabrá por qué ocurrió esta situación y bueno, esto está grave, la vía eterna que está planteada es por la de las parroquia de Río Negro, Mesa Rector. Algo muy fuerte es que no es de esperanza, uno que dio tanto giro, la naturaleza en la forma de que es igualito que aquí, cuando uno viene cambia de brazo, tiende allá abajo el tapón, se lo debió para los malateales, es fuerte, esto no tiene explicación. Un día el río está aquí, otro día está para allá y abajo uno se mete para acá, para el río, eso se vuelve para allá, es un solo baile. Según las teorías que yo he recibido, ¿verdad? Esto es un desastre debido a la deforestación, porque hay mucha tala. Entonces, como hay mucha lluvia, pues la tierra no tiene de qué aguantarse y eso es lo que produce esos deslizamientos y esas son las consecuencias. Digo mío, tremenda tragedia, ¿yo? Fue algo inesperado, cosa de la naturaleza y bueno, pero para adelante. Entonces, ahí estábamos luchando por todo, ya recuperamos la luz, gracias a Dios, gracias a toda la gente que hicieron actos de presencia. A veces los embates de nuestra naturaleza es para darnos a entender, como en este caso, gracias a Dios, no hubieron pérdidas humanas. Pero sí nos hizo entender ese estruendoso sonido que hacía el río, me cuentan donde las virtudes, incluso el suelo, la plaza Bolívar, todos esos sectores adyacentes, temblaban, pues vibraban con los sonidos de las piedras que llevaba el río. Y de hecho, aquí en la altura de Arizona, pude presenciar piedras muy grandes, muy grandes, que para moverla hace falta mucha fuerza de agua. Arrastró, según me dijeron, siete puentes desde el Niguar, San Cristóbal de Torondoy, Polón. Oye, eso es mucho, gracias a Dios, que no hubo pérdida humana. Pero es para que nosotras creamos conciencia sobre la importancia de la preservación de nuestro ambiente. Tenemos que tener un buen comportamiento desde nuestros agricultores, con el uso excesivo de químicas tóxicas para nuestro suelo, eso hay que mejorarlo, hay que acudir a las prácticas ancestrales que son muy bien efectivas para la alimentación de nuestro suelo, para el control de plagas y todo eso. Ecológicamente se trabaja mejor. Pero además de eso, también, todo lo que tiene que ver con el turismo, hay que cuidar de que nuestros turistas no contaminen los espacios naturales. Esto es una cosa terrible, esto es terrible, esto es para llorar, como quedó desde Arizona, como quedó toda esta broma aquí. Pero gracias a Dios, que tan siquiera el gobernador nos ayuda con la comida, nos está ayudando con la comida y contamos con Jackson Guzmán, cuando nosotros hacemos la evaluación de la zona, bueno, aquí hay que decir lo siguiente, que es muy importante, mire, inmediatamente nos comunicamos con el gobierno regional y el diputado Jamie Suárez, nuestro diputado, esa misma noche estaba aquí en la zona, él mismo dirigiendo las operaciones y a los dos días estaba el gobernador que estuvo caminando por, pasando incluso por esos palos y buscándole la solución y las alternativas que se requerían. Pero después de esto, ¿qué surgió? Bueno, que ya teníamos la experiencia de la primera vez que mancomunadamente habíamos organizado para el puente y logramos ponernos de acuerdo para hacer los puentes artesanales de madera. Los fuimos colocando, primero se hicieron los puentes para pasar las motos y los transeúntes, pero luego hicimos puentes para pasar los carros, incluso carros grandes, carros cargados, todo eso. El 30, el 31, el 30, nosotros la instalamos el 31 de diciembre del año pasado y nosotros estábamos pasando por encima de esos puentes. Hicimos el de Negro primero e hicimos el de Mesa Libre y se hizo el de La Pica también. Por allí ya estaba, claro, para La Pica no estaban pasando carros porque es intransitable, apenas movimos, pasaban las motos, pero tenía esas características. Pero hay que resaltar, todos los puentes que están sobre el río Chirurí y sobre la quebrada de Colón o los caracoles, todos esos puentes se los llevó. La vaguada, 14 puentes en total, incluyendo los que había por allí, que eran de colgantes, todos esos puentes se los llevó. Hoy día, después de un año, la situación ha sido tan dramática que todavía no se ha podido construir el puente sobre el río en el sector Negro primero y el de Mesa Libre y el de La Pica, que son los puentes más importantes. A lo largo y ancho de nuestra patria se conoció la noticia de la vaguada del 11 de noviembre y en cada espacio, el nombre de las virtudes se hizo más frecuente, despertando el sentimiento de solidaridad de tantos paisanos, de tantos amigos, comerciantes, empresarios, locutores, políticos, religiosos y artistas, se manifestaron en esos momentos críticos a través de múltiples mensajes de aliento y de esperanza para nuestro pueblo. Amigas y amigos de Comunión 104.5, el programa Lo Nuestro con nuestro amigo Fabio Montilla y el pueblo de las virtudes de Estado Mérida, les saluda por aquí Reinaldo Arda. Quiero unirme en este momento de angustia, preocupación, de emergencias, al sentimiento del pueblo de las virtudes, porque en este momento que se requiere de tanta solidaridad, pues creo que debemos unirnos al pueblo de las virtudes para pedirle adiós a nuestro padre todopoderoso, que bueno que consuele a las familias que se han visto afectadas por los problemas de la madre naturaleza. ¿Qué tal mi gente de Mérida? Les saluda Teo Galíndez. Bueno y en esta oportunidad quiero enviarles un mensaje de solidaridad, de cariño, de aprecio, a toda mi gente de las parroquias María Concepción, Palacios Blancos, a la gente del sector negro primero, Pueblo Nuevo, las virtudes, Colón, La Pica, San Cristóbal de Torondoy, de verdad que en este momento todos nos sentimos compungidos, nos sentimos de alguna manera tocado por lo que está pasando en Venezuela. Hermano Río Chirurí, hoy he venido a cantarte y en mis versos dibujarte con tu magistral belleza que va adornando a mi pueblo con tu frecura y nobleza. Contemplando tu corriente, vuelo a la imaginación y me pregunto si aquí has estado, por siempre, río compañero, abrazando a esta región, cual regalo más hermoso que nos regaló el Señor. Compañero Río Amigo, en mi poema voy a pedirte perdón, por el maltrato que te causó algún paisano, que la inconsciencia lo volvió depredador, dañando el ecosistema de tu causa encantador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!